¡Hola, Pequeño Artista! Yo soy Magali Luna y te doy la bienvenida al Pequeño Arte del Violín. Hoy vamos a ver un tema súper interesante, pero antes de empezar te quiero presentar a una amiga mía que es súper, súper querida y que siempre ha tenido preguntas sobre la música. Así que te presento a Regina Ardilla. ¡Hola, Pequeños! ¡Hola, Magali! Hoy estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes porque siempre, siempre he querido aprender música. Y el día de hoy, sobre todo, quiero contarles algo muy peculiar que me pasó el otro día. Adelante, Regina. Cuéntanos qué bueno te pasó. Bueno, pues el otro día iba yo paseando con mis amigas las anillas, en el parque, cuando de repente escuché a lo lejos un sonido dulce y agudo que provenía de otro lado. De repente, les dije que corriéramos, corriéramos, corriéramos hasta allá para saber qué era. Cuando todas nos asomamos por una ramita, nos dimos cuenta que el sonido venía de un instrumento. Un instrumento, mmm, raro. Era un instrumento de madera con una forma muy peculiar, que era acariciado por una vara, por una vara también de madera. Este instrumento era capaz de sonar tan agudo que lo confundí con los demás pajaritos, y, pero a la vez tan suave, tan, tan suave, que parecía la voz de un humano cuando canta. Una amiga me dijo que eso parecía ser un violín. Nos quedamos escuchando sus bellas, bellas melodías, pero sin saber exactamente qué es un violín. Y me quedé con muchas, muchas ganas de saberlo, así que vine a preguntarlo hoy. ¡Qué bonito! Me encanta que hayas escuchado a un violinista tocar tan bello. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado en alguna parte un violín, y muchas veces nos preguntamos, ¿pero qué es el violín? Pues resulta que el violín es un instrumento musical, hecho de maderas especiales, que consiste en cuatro cuerdas, que son frotadas mediante una vara de madera que se llama arco. Este instrumento produce sonidos muy agudos y medio graves, por eso es inconfundible. El violín es el resultado de una inmensa evolución de los instrumentos de cuerda, pero se construyó con la mayoría de las características que hoy lo conocemos, más o menos por el siglo XVI, hace muchísimo, muchísimo tiempo. E inmediatamente comenzaron los compositores a crear obras para violín y orquesta. Hay muchísimas melodías, muchísimas obras y muchísimas piezas para violín. Lo mejor de todo es que todas son unas obras de arte. El violín pertenece a la familia de las cuerdas. ¿El violín tiene una familia? Así es, Regi. El violín es el más pequeñito de toda su familia, por lo tanto es el que suena más, más agudo. Su familia se compone por su abuelo, el contrabajo, que es el de mayor tamaño, es enorme, y aparte tiene la voz gruesísima. Escuchémoslo. Súper grave, ¿no? El que sigue es su papá, el violonchelo. Es un poquito más chico que el contrabajo, pero definitivamente es más grande que el violín. De hecho, no se puede tocar parado, se tiene que tocar sentado, por su tamaño. Su voz no es tan grave como la del abuelo contrabajo. Aún así, sigue siendo grave y profunda. Escuchémosla. Su mamá es la viola. Tiene un parecido muy grande con el pequeño violín. Sin embargo, es un poquito más grande del tamaño. Y también tiene, digamos, la sonoridad grave del violonchelo y un poquito aguda del violín. Sin embargo, está entre ellas dos. Ya se puede tocar parado. Se parece muchísimo, pero sí hay diferencia en el sonido y en el tamaño. Recuérdalo. Ahora vamos a escuchar un poquito de la viola. Y ahora sí, viene el pequeño violín. Como te repito, es el más chiquito de su familia. Por lo tanto, es el que suena muy, muy agudo. Tiene una sonoridad muy dulce, como la voz humana. Pero también puede llegar a ser muy profunda. Toda, toda esta familia, el abuelo contrabajo, el papá violonchelo, la mamá viola y el pequeño violín, tienen características muy semejantes. Todos, todos tienen cuatro cuerdas. Todos están hechos de maderas especiales. Y, por supuesto, se parecen muchísimo. ¿Ya los viste? De lejos se parecen mucho, exceptuando por el tamaño. Sin embargo, sus voces son muy diversas. Desde lo profundo y grave, hasta lo agudo y dulce. Todos sus sonidos son preciosos. La familia de cuerdas es muy, muy unida. Y por eso siempre los vas a ver juntos en una orquesta. ¡Champi! Ahora sí, un poquito más sobre el violín. ¡Viva la familia de las cuerdas! ¡Bravo! Bueno, pues este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y que regresen a ver otro de los videos para que ustedes aprendan un poquito más de este bello instrumento. ¡Sí, sí! ¡Regresen! Yo voy a regresar y tendremos más preguntas interesantes por hacer. ¡Claro que sí, Regi! Tenemos muchas, muchas preguntas interesantes que responder. Así que los espero aquí en otro video. Les mando muchos abrazos y cuídense. ¡Bye!